Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Igan, soy bienvenido a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarte sobre cómo hacer streams en un equipo de bajos recursos básico, ¿ok? Déjame decirte que existen un montón de formas para hacer streams, aunque hay algunas en las que sí tendremos que invertir un poco extra a lo que tenemos en nuestro equipo. Y antes de empezar, quiero comentarte que estamos en Twitch todos los martes, jueves, sábados y domingos de 6 a 8 de la noche. En realidad, los sábados y domingos estamos a partir de las 6, de las 5 o 6 de la tarde, y los martes y jueves a partir de las 8. Bien, ahí nos vemos por allá si te quieres dar una vuelta. Y sin más preámbulos, pues empecemos con este video. Vale, seguramente tú como yo estás empezando, ¿quieres empezar a hacer streams? Bien, déjame decirte que para esto hay un montón de cosas que tienes que saber. El tipo de procesador es de las más importantes, también junto con la tarjeta teográfica. Pensándolo bien, no hay nada más importante, todo es un conjunto de todo, ¿vale? Antes de empezar, déjame decirte que esto es a base de mi experiencia con mi equipo que tengo actualmente, que es el caso que vamos a también tomar un equipo de dos núcleos a cuatro hilos, ocho de RAM y una tarjeta integrada, ¿perfecto? Entonces, para ser directos vamos a necesitar tener un procesador de mínimo, mínimo dos núcleos a cuatro hilos. Es lo mínimo que te piden las pruebas de, digamos, calidad, que he visto que rondan por YouTube y algunas pruebas que hacen a cierto tipo de juegos. Es lo mínimo. Esto es simplemente para que el juego te vaya bien y el stream también pueda irse, digamos, bien. También todo esto depende de la generación de tu procesador, los cores o bien el número que te sale cuando lo buscas. ¿Y cómo lo encuentras? Bien, debes de ir a inicio, configuración, a sistema y hasta abajo te va a decir acerca de... O bien, presionas las teclas Windows más R para que te salga a ejecutar y vas a escribir ahí MSinfo32. Ahí vas a encontrar qué procesador estás teniendo. Ojo, si tú tienes un procesador de cuatro núcleos a ocho hilos o mejor aún, de seis núcleos a doce hilos, ni siquiera sé por qué estás viendo este video, porque tu computador allá lo va a jalar muy bien, créeme. La tarjeta gráfica. Estas, de esas existen dos tipos. ¿Ok? La integrada y las dedicadas. En este caso y para el video en cuestión, como ya te lo comenté, tenemos una integrada. Estas van acopladas al propio procesador como parte de este. Es decir, es parte del procesador. Y es aquí el por qué entre más núcleos es mejor para evitar algunas cosas como el cuello de botella, por ejemplo. Y también lo puedes encontrar presionando las teclas Windows más R ya que te salga a ejecutar. Escribes msinfo32 y ahí te vas. De ahí te vas a componentes y de ahí te vas a pantalla. Y hasta arriba te debe de salir la tarjeta que tú estás teniendo. En este caso tenemos una Intel Iris Plus Graphics. Que ciertamente las pruebas de calidad dicen que no es tan buena. Ahora la RAM. La RAM es en donde se almacenan de forma temporal los datos de programas que estamos utilizando en este momento. Es decir, cuántas cosas podemos hacer al mismo tiempo. En este caso lo recomendada como equilibrado, que siempre comentan, es 8. Todo eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la RAM va a hacer que mantenga tus juegos abiertos y tus programas abiertos. El procesador va a mantener los procesos lógicos o todo lo que haya por detrás. Y la tarjeta integrada va a llevar los juegos y el stream. ¿Ok? Ahora que sabes todo esto puedes darle prioridad a lo que más necesites. Vale, ya que sabes esto vamos a pasar lo que realmente nos importa. ¿Cómo hacer streams en nuestra computadora? Ok, lo primero que vamos a hacer es descargar OBS. OBS, sí. OBS Studio es quien nos va a ayudar más. Perfecto. No vayas por otros programas porque OBS es quien nos va a dar mayor libertad a la hora de poder configurar de una manera óptima lo que estamos buscando. Aparte que tiene el asistente que es el que vamos a seleccionar. Muy bien, una vez descargado el OBS. No te voy a decir cómo hacerlo porque es obviamente súper fácil. Una vez descargado lo primero que te va a salir es tú dónde quieres o qué quieres hacer. Nosotros la vamos a dar en la primera casilla de hacer streams. Después te vas a loguear con tu cuenta de Twitch o de Facebook o a la donde tú estés haciendo streams. Posteriormente te va a salir una serie de recomendados que tiene el programa para que tú puedas hacer el stream. Es decir, no sé, 720p a 30 fps y con tu tarjeta gráfica integrada. Siempre te va a recomendar tu tarjeta gráfica integrada. ¿Por qué? Porque tiene muy poco procesador. Te voy a decir que sí, vamos a ocupar la tarjeta gráfica integrada para hacer los streams. Porque tenemos muy poco procesador para poder generar el stream. Una vez por acá, lo que sí te recomiendo es decir, te ajustes al OBS, te das en salida, en emisión, lo que vas a hacer es cambiar la escala. ¿Por qué vas a cambiar la escala? Porque, seamos sinceros, tenemos una tarjeta gráfica integrada. Te voy a recomendar es que lo pongas en cambiar escala donde sale ahí, lo cambies y le pongas en 480p. Que hoy considero que es la mejor resolución a la que tú puedas aspirar y que se vea bonito. ¿Por qué? Porque queremos que se vea bien y que se vea estable. Que los jugadores lo disfruten y que tú lo puedas disfrutar. 480p es una de las mejores resoluciones que a mi consideración puedes ofrecer con este equipo. Lo vamos a poner con el perfil en Hike porque queremos Hike. Si el sube el destino, yo te lo que sí te voy a recomendar es que lo pongas en Speed o en Speed para que sea más rápido. No le cargues tanto. El intervalo de cargando frames a 2, siempre, siempre te pide así. El control de frecuencias es CBR. El bitrate. El bitrate es súper importante y tal vez te lo comenté en un próximo video. Pero para fines prácticos, cuando estamos streamando 480, lo que te recomiendo es ponerle de 2000 a 3000 en realidad. Con 2000 ya está súper bien. Pero ponle 2500. Así lo tienes bien, tú lo tienes bien, ellos lo tienen bien y tú están felices. En la tensión la vas a poner normal para que la imagen se vea bien. Y hasta el final la vas a dejar en 2. Aunque hay algunas plataformas que te recomienden, por ejemplo Facebook, te recomienda ponerlo a 3, esta parte. Es importante que sepas si te está fallando algo, ¿qué te falla? ¿Cómo vamos a saber esto? Vas a irte hasta arriba donde dice vista, paneles y vas a buscar que diga estadísticas. Estadísticas es una parte que te va a salir hasta abajo y que te va a decir cuáles son los fotogramas perdidos. Si tienes fotogramas perdidos por procesamiento, si tienes fotogramas perdidos por codificación o si tienes fotogramas perdidos por la red. Mi cámara de repente empezó a sacar rayitas raras. Ahora podrás saber de dónde estás perdiendo fotogramas. Y tener esto es súper importante para saber en dónde pierdes fotogramas. Si es tu procesador significa que tienes muchos procesos por ahí. O tienes un virus, cualquiera de esos. O si es tu codificador significa que tu tarjeta gráfica no está aguantando el juego ni la codificación. Si es la codificación hay algo por ahí, ya sea el uso del perfil y demás, que puedes o tienes que bajar. Bien, y si es la red significa que tienes que bajar el bitrate que pusiste porque no te está alcanzando. Perfecto, eso es súper importante para saber. Bueno, 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 eso es todo. Espero que te haya gustado mucho. Este fue un video chiquito y muy básico. ¿Por qué? Porque quería explicarte en primera instancia cuáles son las cosas que tienes que hacer. Si quieres, como ya comenté, si quieres un video en donde te explique qué hacer en cada situación. Qué hacer si tienes, no sé, el bitrate muy bajo o quieres saber qué tipo de bitrate necesitas para cada tipo de resolución. Déjame tu comentario como ya te comenté. Eso es súper importante para que me des motivación y yo sepa qué es lo que estás buscando. Vale, vale, bueno. Bueno, pues eso es todo, eso es todo por este video y te espero que te haya gustado un montón. De verdad, espero que te haya servido y que te sirva, mejor dicho. Espero que te sirva, más que nada que te haya gustado. Espero que te sirva para empezar a hacer streams. Que es un poco complicado, pero no es difícil. Mejor dicho, que es un poco complicado, pero no es imposible. Incluso a nosotros, con un equipo de bajos recursos, es posible. Sí es posible. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me despido. Muchísimas gracias por haber estado por acá y por haber visto el video. Ya sabes, lávate la carita, toma mucha agüita y ya sabes que nos puedes estar viendo ahí por Twitch. Te espero, carnalito. Bueno, pues creo que eso es todo. Adiós.